¿Por qué nos atraen las personas incorrectas? Muchos se hacen la siguiente pregunta. ¿Por qué me atraen personas que le hacen mal a mi vida? La respuesta es muy simple. Porque tu yo herido los está atrayendo. Expliquemos qué es el yo herido. Todos tenemos dos yo. El pequeño yo, el ego, el herido. Y el ser espiritual, el superior, yo adulto o alma. El yo herido es la parte de ti que se siente incompleta. Cuestiona tu valor. No se siente completo y se siente imperfecto de alguna manera. Mi yo herido es el pequeño yo que se pregunta si es digno de ser amado. Por otro lado, también tenemos un ser espiritual. Este es tu alma. Tu ser es superior. Es la parte de ti que está conectada con el amor. La verdad, la sabiduría y la paz interior. Tu yo espiritual sabe sin lugar a dudas cómo eres de adorable y de valioso. Esto es lo contrario al ego. En un momento dado, estamos operando desde una de estas dos formas en sí mismas. Muchos de nosotros, por desgracia, operamos desde el punto de vista del ego la mayor parte del tiempo. Es decir, creemos que somos insignificantes e impotentes de alguna manera. Y tratamos todo el tiempo de compensar esta falta. El ego busca cosas externas para encontrar validación y sentirse completo. Ahí crees que si obtienes más, más dinero, una mejor relación, un mejor trabajo, una casa mejor, una mejor familia, más vacaciones, etc. Finalmente, serás más feliz. Pero la verdad es que nunca es suficiente. Nunca eres feliz. Al menos, no por mucho tiempo. Debido a la naturaleza misma del ego, que es sentirse siempre insatisfecho. Por lo tanto, cuando vives a través de la perspectiva del ego, estás destinado a sentir que algo te falta. La vida, a través de esta lente, no es muy divertida. En cambio, es agotadora. El ego se activa a sus mayores niveles cuando se trata de relaciones románticas. Porque en las relaciones es donde tendemos a ser más vulnerables. La mayoría nos hemos sentido decepcionados o heridos por una relación en el pasado. Llevamos el recuerdo de esta herida, a veces inconscientemente. Si una herida de la infancia sigue hiriéndote cada vez que la recuerdas, atraerás a personas que van a recrear la misma sensación. Por ejemplo, si tu herida se centra en sentirte rechazado o sentirte invisible, lo más probable es que te sientas de forma similar con las relaciones que tienes actualmente. Tu inconsciente se programa para atraer a las personas que activan tus heridas. La razón de ello es para que crezcas como persona. Esta es una parte frustrante del proceso de crecimiento, pero de esta manera repites tus heridas para poder así sanarlas de raíz. No podemos curar lo que nos sentimos o vemos. No podemos sanar las cosas que son inconscientes. La incómoda sensación tiene que salir a la superficie para que crezcas más que esa situación. Y cómo crezco más que ella, te estarás preguntando. La respuesta es identificándote con tu ser superior. Recuerda que tu ser superior es la parte de ti que sabe la verdad sobre ti. Sabe que eres capaz, que eres digno o digna, increíble, poderoso y poderosa. A través de la lente del ser superior lo tienes todo. Sí, eres un ser humano imperfecto, con fallos, pero la gran verdad es que tienes alma. Eres hermoso y hermosa. Eres importante. Eres especial. Eres amor. Eso es lo que el ser superior sabe acerca de ti. Y quiere que tú lo sepas también. Al identificarte con tu ser superior, el amor dentro de ti, tu atracción por revivir viejas heridas con los demás se disipa y en algunos casos desaparece. Cuando te despiertas a tu ser superior te das cuenta que las personas incorrectas eran solo maestros que te enseñaban a tener un correcto estado mental. Nada inspira más a crecer que un corazón roto. Tu ser superior quiere identificarse contigo. Quiere que veas lo que realmente eres. Recupera el amor que está dentro tuyo y sanarás tus relaciones de adentro hacia afuera. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson de aumentandomiotoestima.com Si te gustó este vídeo, compártelo y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!